Real Madrid, At-Srag, Reguilon y Odegaard tiran la puerta, fuera del Real Madrid, marca. El brillante inicio de temporada de At-Srag, Reguilon y Odegaard provoca un sabor agridulce en el aficionado del Real Madrid, que ve ilusionado como crecen los proyectos de futuro del club a la vez que se pregunta si no estaban ya maduros para completar una plantilla mermada por las lesiones y por la carestía de efectivos en algunas posiciones. El doblete en Champions del marroquí At-Srag con el Borussia Dortmund en Praga habla de la buena elección del club al enviarle a un equipo competitivo y acostumbrado a tratar con proyectos de grandes futbolistas. El Real Madrid tendrá que decidir el papel que puede asumir este jugador, que llegará con 21 años, en una plantilla con dos laterales Carvajal y Marcelo, que siguen lejos de sus mejores días. Sergio Reguilon ha pasado en este inicio de 2019 a 2020 de no contar para Zidane a ser convocado para la selección española. Ha desplazado del lateral zurdo del Sevilla a un jugador experto y asentado en nervión como escudero, aupado por la confianza que Julio Lopetegui le tiene, como ya demostró en el Real Madrid. Las lesiones de Jordi Alba y Gaya le llevan a una convocatoria de España y sucesión, sin opción de compra por parte del Sevilla, le devolverá al club blanco este verano. Con Mendy recién fichado, el rendimiento de Marcelo durante este curso marcará el futuro del lateral izquierdo, que acabará 2019 con 23 años. El proyecto que el Real Madrid cazó con 16 años, es ya una realidad. El contrato de dos años de cesión incluye una revisión al final del primero, en el que si las partes están de acuerdo, podría regresar al Real Madrid. El contrato de dos años de cesión incluye una revisión de la selección española.